Hello, hello, como estamos Runescapers? Bienvenidos a mi guia de Runescape en español Yo soy Gooks2man Y hoy vamos a completar el mini quest The Battle of Shadows Pero antes de comenzar no olvides darle like a este video Suscríbete al canal, acuérdate que es totalmente gratis Y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Además, si quieres ayudarnos a que crezca el canal No te olvides de compartirlo en tus redes y con tus amigos Así que sin más nada que decirles Runescapers Let's go! Ok Runescapers, para comenzar este quest vas a necesitar de requerimiento Haber completado el quest de Ser Tracer También necesitas las skills Adel 70, Divination 58 en Archaeology 58 en Prayer 58 en Agility Y necesitas llevar contigo los ítems Pontifec Sign and Ring El Ancient Time Piece Y también el Ring of Visibility De recomendación tienes que llevar el Archaeology Journal Ya que con él te vas a poder teletransportar y llegar más rápido a Karit Eta También para poder comenzar este quest vas a tener que completar El logro o el Achievement Light and Shadow Que a continuación les voy a mostrar como completarlo Para completar este Achievement Necesitamos encender todas las Shadow Anchors Estas se encienden con el Pylon Battery El cual se puede conseguir excavando en el Karit Eta Cada una se va a llevar un total de 10 y son 8 Shadow Anchors Ahora vamos a entrar en el Deep Side Seleccionamos la opción número 1 Una vez adentro solamente vamos a tener que buscar las Shadow Anchor Y hacer clic sobre ellas y seleccionar Yes Yo ya he encendido algunas Como ven esta ya está encendida Sin embargo todavía me faltan algunas 3 que están por este sitio Les dejaré un mapa en la parte superior Para que puedan guiarse mejor Y poder activar la Shadow Anchor de manera fácil y rápido ¡Suscríbete al canal! Y listo ya tendrás ya lista todas las Antorchas encendidas Y ahora comenzamos el Quest Comenzaremos el Quest usando el Archaeology Journal Hacemos clic derecho sobre él y seleccionamos Teleport Entraremos en el Archaeology Guild Haremos clic en el Deep Side Map Seleccionamos Karit Eta Cuando llegues a este sitio hablaremos con el Dr. Nabhanic Aceptamos el Mini Quest Y notarás que te ha entregado 4 Scrolls en tu inventario Una vez que los tengas entraremos en el Deep Side Hacemos clic en el For Entrance Seleccionamos la opción número 2 Cuando estés en este sitio caminaremos hacia el Este Tendremos que pasar a través de esta puerta Pero para poder pasar primero tendremos que usar El Ancient Time Piece en Excel Controller Hacemos clic derecho Seleccionamos Use Y hacemos clic en el Controller Ahora ya podemos entrar por la puerta Cuando estemos en este sitio vamos a voltear la cámara Mirando hacia el Oeste Caminamos hacia el Sur Y como podrás ver en esta pared se encuentra un botón Simplemente nos colocaremos enfrente Y usaremos el InSidfair Spell Scroll Una vez que lo uses haremos clic en el Ice Button Seleccionamos Yes Cuando llegues a este sitio tomaremos la página en el suelo Y ahora seguiremos los siguientes comandos O las siguientes instrucciones que les voy a dar Pondré letras en estos botones Para que puedan identificarlos Y además dejaré una lista de este lado Para que puedan o sepan que van a presionar Si le dan clic derecho a cada botón Tienen dos opciones Una sería Forward y la otra sería Back En la lista les voy a dejar que tienen que hacer En el orden que tienen que hacerlo Una vez completes esto Se abrirá la puerta y además También aparecerá una página en tu inventario Hacemos clic en este lugar simplemente para tener este logro Y ahora nos devolveremos Hacemos clic en el botón Y saldremos a este sitio Nos regresamos a la puerta Y vamos a la primera zona de excavación De Carith Ed Cuando estés en este lugar Giramos la cámara Hacia el este Para entrar Vas a necesitar tener en tu inventario El Pontifex Sign and Ring Lo puedes tener en el inventario O tenerlo puesto Hacemos clic En la barrera Entramos Caminamos cerca del altar Y nos colocaremos frente al botón En la pared Usaremos el Ensanguinade Spell Scroll Una vez que ya lo uses Hacemos clic en el Blood Bottom Seleccionamos Seleccionamos Yes Caminamos de frente Y notaremos que aquí se encuentra Otro sistema Volveremos a aplicar la misma técnica Voy a ponerle letras A cada uno De los botones Y vamos a seguir las instrucciones Que les dejaré en la lista Cuando termine Se volverá a abrir la puerta Aparecerá otra hoja En tu inventario Ahora nos regresamos Por donde llegamos Hacemos clic en el botón En la pared Una vez pases la barrera Caminamos hacia el norte Nos colocaremos justo enfrente Del botón En la pared Y haremos clic En el Smoke Cloud Death Spell Scroll Volvemos a hacer clic En el Smoke Button Seleccionamos Yes Ok Una vez lleguemos a este sitio Vamos a aplicar básicamente El mismo sistema Solamente que esta vez Los números que tengan La letra B al lado Serán Back Y los que no tengan Serán Forward Ahora se abrirá la puerta Y aparecerá otra hoja En tu inventario La abrimos Hacemos clic derecho Sobre ella Y le damos en Transcript Seleccionamos Yes Y ahora Vamos a dar la vuelta Y nos devolveremos Por donde vinimos Ahora caminaremos Un poco hacia el oeste Y haremos clic En el Predatorium War Table Una vez adentro Giramos la cámara Hacia el oeste Y veremos Que hay otro botón En la pared Nos ponemos enfrente Y usaremos El Animate Death Spell Scroll Una vez que este listo Vamos a hacer clic En el Shadow Button Seleccionamos Yes Llegamos a este sitio Y vamos a seguir Nuevamente Las instrucciones Y vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entraremos y tomaremos el Shadow o el cofre que se encuentra justo en el centro. Una vez que tengamos el cofre tendremos que cargarlo. Para eso necesitaremos por lo menos Vibra Memories o demás level para poder cargarlo. Ahora usaremos el Lord Stone a Oaklock. Una vez que llegue a Oaklock caminare hacia el oeste. Y comenzaremos a recoger Vibra Memories. Otra cosa que quiero que sepan es que los Memories no los vamos a meter en el Rift. Ya que simplemente tendremos que hacer clic en el cofre y ellos entrarán automáticamente. Y además aquí te va a decir cuantos te faltan. Como pueden ver me faltan 492. Y una vez que esté cargado vuelvo para continuar el cuesta. Una vez que ya el cofre esté cargado se pondrá de este color. Y vamos a volver a Karit Ed. Usamos el Archaeology Journal. Seleccionamos la Teleport. Hacemos clic en el Deep Side Map. Caminamos al oeste y entramos en el Deep Side. Haremos clic y seleccionamos la opción número 3. Cuando estés en este sitio volteamos la cámara hacia el oeste. Y haremos clic en el botón en la pared. Seleccionamos la opción número 1. Enter the ball. Ahora caminaremos hacia el sur. Nos colocaremos en el centro. Y una vez en este sitio vas a hacer clic en el cofre ya cargado. Nos entregará una Memory. Y ahora usaremos nuevamente la Teleport del Journal para ir a Karit Ed. Hablamos con el Dr. Navanick. Abrimos el libro que nos ha entregado. Lo cerramos. Volvemos nuevamente a entrar al Deep Side. Nos tenemos que colocar el Ring of Visibility. Seleccionamos la opción número 3. Volvemos a hacer clic en el botón en la pared. Seleccionamos la opción número 1. Hablaremos con Preator Trindin. Una vez termine el diálogo volveremos a hablar con Dr. Navanick. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Vamos a hacer clic en el botón en la pared. Haremos click nuevamente Con el Dr. Nabhanic Y felicitaciones Ronescoppers Has completado el mini quest De Battle of Shadows Muy bien Ronescoppers Esto es todo por este video Espero haberlos ayudado mucho Si te gusto no te olvides de darle like a este video Suscríbete al canal Acuérdate que es totalmente gratis Y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Además no te olvides que si quieres ayudar al canal a crecer Puedes compartirlo en tus redes O con tus conocidos Así que sin más nada que decirles Ronescoppers Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!